Los indígenas también tienen su espacio. Hoy llegaron más de 150 representantes a la apertura de la Cuarta Cumbre de los Líderes Indígenas de las Américas y que tiene como lema Tejiendo Alianzas por la Defensa de la Madre Tierra. Este foro social estará instalado miércoles y jueves en el Centro de Convenciones de las Américas en Cartagena. Nosotros lo que esperamos es, señor secretario y señores del gobierno, es que pasemos a los hechos y que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. Los pueblos indígenas no podemos seguir siendo en alguna medida, por la forma como actúan los estados, algunos estados, el folclor de las democracias. Nosotros tendremos que ser actores activos en la transformación y en la materialización de la democracia de nuestros estados. El diálogo en esta apertura contó con la participación del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Tuvo como tema central los cinco ejes temáticos de la Sexta Cumbre de las Américas, pobreza, seguridad, integración física, desastres naturales y tecnología, pero enfocados hacia los pueblos indígenas. La importancia del diálogo y la voluntad política de construir acuerdos con las organizaciones sociales, incluyendo las organizaciones de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de pueblos que tienen su historia, sus lenguas, sus culturas, sus costumbres y también sus autonomía y sus expresiones de gobernabilidad. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta los gobernantes. El evento liderado por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ofrece la oportunidad para la discusión y articulación de las perspectivas indígenas. El secretario general de la OEA se dirigió a los participantes en esta ceremonia. Creo que esta cumbre puede resolver muchos problemas. Esto no ha avanzado sustantivamente. Bueno, al contrario, yo diría la declaración ha ido aumentando en tamaño para convertirse en algo más de lo que se pensó originalmente, una especie de tratado sobre los pueblos indígenas más que una declaración sobre sus derechos. Y esto no ha sido un problema de falta de recursos. Quiero decirles, ustedes saben que nuestra organización tiene un problema de falta de recursos, eso ha sido real. Pero en este caso han habido gobiernos y organizaciones que han estado dispuestas a aportar sus recursos para que estas reuniones se produzcan. Por lo tanto, lo que necesitamos realmente es el liderazgo de los líderes indígenas de las Américas para alcanzar los acuerdos necesarios para sacar esta declaración.